Cordial saludo a todos nuestros amigos del Corregimiento de Santo Domingo. El día de hoy nos encontramos visitándolos en compañía de nuestra Secretaria de Salud y de nuestra Secretaria de Inclusión Social. Hoy hemos traído a ustedes, en compañía de nuestro programa de gobierno, Biodiversidad para Todos, el programa de Casa de Justicia, aquí al Corregimiento de Santo Domingo. Estamos acompañados por nuestros inspectores de policía, nuestros comisarios de familia, el Centro de Conciliación de la Casa de Justicia. Igualmente, estamos acompañados de toda la oferta institucional que hemos podido articular directamente con la Policía Nacional y el Ejército. Me gustaría que directamente la Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión nos contaran qué nos acompañan hoy. Gracias, señor secretario. Muy buenos días para todos. Comentarles que efectivamente la Secretaría de Salud hace presencia de esta gran jornada. Nosotros, como Secretaría de Salud, estamos ofreciendo los servicios de vacunación, para vacunación permanente, vacunación COVID. Estamos con las vacunas para los felinos, los caninos. Estamos haciendo presencia articuladamente con Malvinas, con la S. Malvinas, donde tenemos un médico, el doctor Fidel Prieto, quien muy amablemente está haciendo las consultas médicas, está haciendo tamizajes. Tenemos un psicólogo que también está aquí en su oferta con la comunidad del corregimiento y muchas otras actividades. Entre esas, tenemos todo lo que tiene que ver con fumigación. Seguidamente a esto, pues le damos la palabra a la doctora Lina, quien es la Secretaría de Inclusión Social, quien nos va a dar a conocer qué es lo que ofrece esta secretaría. Buen día para todos. Cordial saludo. Desde la Secretaría de Inclusión Social se ofrece el servicio Familias en Acción, el Centro de Atención a Víctimas, que es el CRAC, que está ubicado enseguida en la Casa de Justicia. Esa es la oferta institucional que siempre reforzamos más en este tipo de actividades que son de mano directa a la comunidad. Entonces, estamos acá ofreciendo todo el tema de atención a víctimas, dándoles la información, dándoles la orientación en qué hacer, si en algún momento presentan algún hecho victimizante. Se le está dando también la información a la comunidad, sobre todo el tema de adulto mayor, toda la oferta institucional que tenemos desde la Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social, que es adulto mayor, la orientación para infancia, adolescencia, la orientación de las personas que hacen parte de Familias en Acción o los que quieren inscribirse al programa, que muy pronto estaremos dando a conocer esta oferta, porque vamos a empezar las inscripciones y como tal, pues todo en general, porque nosotros como Secretaría de Inclusión Social somos los encargados de brindar toda la oferta institucional en todos los enfoques diferenciales. Agradecemos a cada una de las personas que ha asistido a este magno evento y recordarles que este tipo de actividades, como el programa Casa de Justicia, articulado con diferentes secretarías e instituciones, se seguirán llevando a sus corregimientos. Gracias. 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 Gracias.